Los niños de la vereda de Independencia tienen ahora la oportunidad de pertenecer a la escuela de fútbol de este sector. Bueno, estamos haciendo una labor muy importante en la vereda de la Independencia, estamos con la escuela de fútbol, estamos trabajando los días martes y jueves de 7 a 8 y media de la noche, invitando a toda la comunidad de la Comuna 7, de los alrededores de la vereda también, a que hagan parte de este lindo proyecto. La idea de su entrenador es ir preparando a estos chicos para participar de los torneos municipales de fútbol. Vamos a participar en torneos municipales, tenemos todas las categorías como la sub 6, la sub 8, la sub 10, la sub 12, y pues la idea es poder potencializar y formar a estos muchachos jóvenes de la Comuna 7 y de la vereda de la Independencia. Son varios horarios establecidos por parte de la escuela para que los niños puedan entrenar y mostrar su nivel deportivo. Bueno, la experiencia es muy importante, muy acogida por parte de los muchachos, se ha venido trabajando de gran manera y gran acogida por parte de toda la comunidad y esperamos seguir así creciendo. Por estos días estos niños y jóvenes participan en algunos torneos invitacional y partidos amistosos. Las inscripciones todavía están abiertas, trabajamos los días martes y jueves de 7 a 8 y media de la noche en la cancha de la Independencia. Están todos cordialmente invitados a este gran proyecto. A futuro la escuela espera organizar torneo deportivo e intercambio con otros clubes y escuelas del Puerto Petrolero.